han pasado ya 79 años desde que los hermanos mcdonald inaugurase en su primer restaurante de comida rápida en san bernardino california en el que desde el inicio el plato fuerte no eran las hamburguesas aunque no lo creas sino que los hermanos mcdonald eran famosos por sus perritos calientes sus patatas fritas y por sus batidos debido al enorme éxito unos años después de su lanzamiento a principios de los 50 richard y maurice mcdonald comenzaron a ofrecer como franquicia su concepto de negocio de comida rápida la mayoría de los restaurantes de comida para llevar de la época eran autocines donde te estacionabas pedías comida en tu auto y esperabas a que un camarero te llevase la comida en un plato con cubiertos los hermanos mcdonald notaron que este era un proceso lento y desorganizado con costosos gastos innecesarios entonces inventaron la comida rápida construyeron un sistema para crear una cocina de comida rápida desde cero dick fue el inventor entre los dos hermanos y además del diseño de la cocina a medida se le ocurrió la emblemática m gigante amarilla y su apodo golden arches muy relacionado con la sexualidad femenina dick incluso creó dispensadores de ketchup y mostaza hechos a medida así como los instrumentos metálicos para acelerar el proceso de adornar cada hamburguesa el sistema de los hermanos eliminó también a los camareros y el costo de comprar y lavar las vajillas y la cubertería además de que llevó a los clientes la hamburguesa de la parrilla al mostrador en sólo 30 segundos la marca se expandió por otras partes del país y fue entonces cuando un empleado de los hermanos rey croc mundialmente conocido como el fundador de la red de comida rápida decidió hacerse con la empresa según el acuerdo entre los hermanos mcdonald y croc establecido en 1961 el ex empleado tuvo que pagar unos 2,7 millones de dólares a mac y dick por la compra de la marca además de entregarles un 0,5 por ciento de todos los beneficios que generará a pesar de que creo que aceptó las condiciones del contrato el precio le pareció exagerado y decidió hacerles la vida imposible a los hermanos mcdonald el primer restaurante del dueño fue construido a tan sólo unos metros de la hamburguesería de los hermanos lo que provocó la pérdida de los clientes de la misma y su cierre por otra parte se negó a pagarles el porcentaje acordado a finales de los 70 supondría una fortuna de 15 millones de dólares por año para mac y dick este señor quiso borrar de la historia a los hermanos para quedarse como el único creador de la idea de la comida rápida sin embargo años después croc tuvo que reconocer la historia real de la marca la cadena de los arcos dorados fue ganando popularidad en los eeuu y poco a poco la marca se expandió hasta tal punto que en la actualidad la franquicia cuenta con más de 69 millones de clientes en más de 36.000 establecimientos en alrededor de 150 países en todo el mundo en ello se consumen 75 hamburguesas de media por segundo generando 1,8 millones de puestos de trabajo y dando de comer a 70 millones de personas cada día en españa cuenta con más de 500 restaurantes situándose así en el decimosegundo país con mayor número de mcdonald's en todo el mundo por cada 97.861 españoles hay un mcdonald's este enorme éxito tiene mucho que ver con la manera que esta empresa ha empleado las técnicas de control mental y de propaganda por medio de la publicidad lo que le ha convertido en una de las marcas más reconocibles y salvajes a día de hoy y es que todo lo tienen pensado en dichos establecimientos la comida se sirve embalada y empaquetada con objeto de conectar con tu curiosidad y tu fantasía innata de carácter infantil de abrir un cofre o un regalo incluso la arquitectura del local así como su ordenación y estética se halla en función de atraer a los niños a día de hoy esto ha cambiado radicalmente y por lo menos en españa los locales han dejado de ser lo coloridos que han y han pasado a ser de otro estilo para captar a más gente como cada vez hay menos niños el objetivo es la gente mayor además de que se han añadido máquinas para poder pedir ahí tu comida basura lo que hace más automatizado todo el proceso los globitos del mcdonald's los parques infantiles de colores llamativos las tarjetas de cumpleaños intransferibles o los cambios periódicos de juguetes en sus menús infantiles que están relacionados generalmente con la última película de disney responden al objeto de atraer al niño y familiarizarle así con establecimiento el fundador de mcdonald's afirmaba que la empresa que conseguía atraer a los niños era la única que incrementaría con seguridad sus ventas a largo plazo por un lado porque pocos padres tienen el coraje para oponerse a los deseos de sus hijos en cuanto a la comida se refiere y por otro lado un niño cliente de mcdonald's significa a largo plazo un adulto que una vez padre traerá a sus hijos a la hamburguesería para revivir sus recuerdos infantiles para ello la empresa mcdonald's junto con su aliada en esta batalla coca-cola dos de las empresas que más contaminan nuestro planeta han sido cazadas utilizando técnicas de publicidad subliminal recordamos que una publicidad subliminal es aquella que intenta que su mensaje llegue al receptor a la fuerza con un método que va contra la voluntad del que mira la publicidad algunos ejemplos de esta publicidad subliminal serían mensajes ocultos audios editados para que sólo el cerebro pueda interpretarlos canciones pegadizas con melodías gemelas a las de los eslogan de las empresas en fin hay de todo en este mundo este tipo de mensajes subliminales son escondidos en programas de televisión populares vídeos de youtube vídeos musicales películas etc probablemente no seamos conscientes de haber visto esa imagen que dura sólo una fracción de segundo pero el cerebro está preparado para ver todas las imágenes que le llegan y como consecuencia en esa fracción de segundo se ha colado en tu memoria un mensaje de cómete una hamburguesa del mcdonald's muchas personas caen en su trampa y van a comer al mcdonald's de ahí su éxito pero también su éxito se debe a que casi todo en el menú de mcdonald's contienen azúcar desde las bebidas los panes las patatas hasta el ketchup todo absolutamente todo esta mega multinacional al servicio del nuevo orden mundial sabe que del mismo modo que se puede desarrollar una dependencia psicológica y fisiológica a una droga como la cocaína el azúcar que contiene su comida puede hacerte dependiente y la mayoría de las personas pagarán más si la comida y la bebida está llena de azúcar y de sustitutivos del azúcar miles de veces más dulces ya que está comprobado que estas sustancias pueden ser iguales de adictivas que muchas drogas duras el hecho de que puedas ir a casi cualquier ciudad del país y encontrar un mcdonald's dentro contribuye a la probabilidad de que puedas comer compulsivamente y ellos lo saben encima ahora ya existen mcdonald's que abren las 24 horas del día parte de la razón por la que este tipo de establecimientos y de comida nos influye tanto es que tenemos una cantidad limitada de control de impulsos algunos de nosotros somos mejores para resistir las tentaciones mientras que otros son más propensos a ceder la actividad de la dopamina en su núcleo accumbens el centro de recompensa del cerebro puede interrumpir la capacidad de toma de decisiones de tu cerebro al interferir con su corteza prefrontal que es la región del control de los impulsos del cerebro y casi todo dentro del mcdonald's e incluso la comida está fabricada para generar esta sustancia en tu cerebro para que te genera adicción la comida rápida proporciona una solución rápida para el hambre ni siquiera tienes que salir de tu automóvil para recoger un big mac puedes realizar tu pedido en tu coche y en dos minutos puedes tomar el primer bocado mientras conduces a tu casa cuanto antes tengas la hamburguesa en la mano más pronto se liberarán los cócteles químicos gratificantes en tu cerebro que te provocarán una falsa sensación de saciado y muy pronto como la comida es basura no aporta nada a tu cuerpo y está genéticamente diseñada para eso a los pocos minutos volverás a tener hambre por no hablar de que los precios bajos que han hecho que este tipo de comida basura triunfe minimizan el dolor asociado con la separación de tu dinero que has ganado duramente tomar una decisión se vuelve difícil cuando hay dos fuerzas opuestas que intentan influir en ti en este caso gastar dinero versus comer el cerebro evalúa los costos y beneficios de una decisión en una región llamada corteza órbito frontal se ha demostrado que perder dinero puede hacer que tu cerebro experimente el mismo patrón de actividad que cuando sientes dolor por un golpe perder dinero duele sin embargo mcdonald's se las ha arreglado para evitar este problema al ponerle un precio a una hamburguesa más barato que el periódico el domingo así en mcdonald's el consumidor obtiene la gratificante comida sin el dolor de perder dinero todo es mental en este restaurante en todo el país mcdonald's ofrece una experiencia constante cada vez que ingresas a sus puertas los empleados recitan un saludo escrito el menú es casi idéntico en todo el mundo y los establecimientos utilizan las mismas imágenes y logotipos en las paredes mientras más consistente sea la experiencia más fuertemente asociará su cerebro a la imagen de los arcos dorados con la comida lo han estudiado todo imaginaros hasta qué punto han llegado a entrar en la psique colectiva que recientemente se demostró que un grupo de niños preferían los nuggets de pollo en un paquete de mcdonald's que el pollo en un paquete sin marca daba igual si eran o no de mcdonald's los niños asociaban la marca con comida gran parte del placer de comer proviene de los recuerdos vinculados a la comida no sólo del sabor y esto lo tienen bastante estudiado la basura en forma de comida que venden en un mcdonald's es insuficiente en vitaminas y proteínas su tabla de valores nutricionales deja mucho que desear por no decir que es un absoluto despropósito ya que esta comida alta en calorías puede llegar a ocasionarte numerosos problemas de salud de hecho se ha demostrado que hay muchos aditivos peligrosos para la salud dentro del menú de mcdonald's y la razón por la que sus hamburguesas causan estragos en el cuerpo realmente tiene poco que ver con los altos niveles de calorías y grasas de hecho mcdonald's está totalmente encantada cuando los profesionales de la salud se olvidan de mencionar los ingredientes tóxicos ocultos en sus alimentos se sabe que mcdonald's estaba usando una especie de baba rosa en forma de carne que era tratada con hidróxido de amonio pero este no es el único aditivo conocido que han suscitado polémica anteriormente fue revelado que los naves del mcdonald's contenían más de 48 ingredientes diferentes y poco tienen que ver con un poco de huevo pan y pollo los naves del mcdonald's podrían ser otro de los peores alimentos del planeta que hace unos años hice un vídeo acerca de los naves con toda la información de sus ingredientes tóxicos os lo dejo al final de este vídeo vais a alucinar otro factor de riesgo es la presencia en grandes cantidades de sodio en todo el menú del mcdonald's tanto en la bebida como las patatas en los naves o en las hamburguesas y esto puede tener graves consecuencias para personas con sobrepeso y hipertensión que son básicamente los consumidores asidios a estas horrendas formas de alimentarse otro dato que preocupa bastante es que mcdonald's a día de hoy crea todos sus alimentos y nadie sabe su procedencia real los productos sufren una evidente manipulación genética todos hemos visto cómo sus hamburguesas o patatas fritas pueden permanecer años tal cual cualquier alimento orgánico presentaría signos de descomposición pasados unos pocos días en cambio los de mcdonald's pueden permanecer años incorruptos cosa que sugiere que la comida que fabrican y que venden a la gente es genéticamente manipulada para que persista más en el tiempo aún se desconoce la sustancia encargada de esta conservación pero como así ha demostrado la ciencia se puede asegurar que ningún conservante artificial es bueno para el cuerpo humano dentro de los productos de mcdonald's la agencia de alimentos y medicamentos de los eeuu ha encontrado numerosos pesticidas entre ellos figuran el cloroformo el sileno esterene triboflamina el sodio este aroil lactilato e incluso la insecticida tdt producido por la corporación monsanto y es que monsanto do quémica y dupont están muy ligadas a esta empresa genocida las patatas fritas del mcdonald's más allá de que fueran unas patatas fritas en aceite con algo de sal llevan aceites de plantas genéticamente modificadas como el de la cánola el maíz las hojas hoja hidrogenado con tbhq un ingrediente a base de petróleo utilizado como conservante que se ha relacionado con el asma las enfermedades de la piel trastornos hormonales y también se ha relacionado con el cáncer y los daños en el adn en estudios en animales a largo plazo y esto lo llevan las patatas del mcdonald's que ricas verdad además de ácido cítrico en las patatas también se puede concentrar glutamato monosólico una exitotoxina muy adictiva de la cual hice un vídeo hace unos años que también nos dejó al final de este mismo también podemos encontrar ácido de sodio pirofosfato que es una sal comestible fosfórica que evita la decoloración de los alimentos y se utiliza para mantener el color de las patatas fritas más tiempo y está ligada con problemas en el corazón todo esto se conoce debido a que mcdonald's lanzó una campaña de transparencia hace unos años debido a varios escándalos como el de la baba rosa y para ello la empresa realizó un listado tanto de los ingredientes de sus productos como de las técnicas que utilizaban para cocinarlas esto es público señores yo no invento nada comer en mcdonald's y otros establecimientos de este estilo es apoyar a un sistema de engaño de colores y sabores que no nos respeta y que no respeta a nuestro planeta no debemos de apoyar este tipo de economía el poder es nuestro no olvidéis si nadie va a mcdonald's entonces mcdonald's no existiría hagámosnos respetar hagamos que esto cambie con cada acción diaria consciente creo que es una forma muy exitosa de vencer este sistema depravado posiblemente se me habrán pasado muchas más cosas sobre las técnicas que utilizan este tipo de establecimientos de control humano si sabes de alguna más déjamela en la sección de comentarios para así poder crear más consciencia del tema tú qué opinas sobre mcdonald's comes ahí asiduamente o haces un boicot como yo desde hace muchos años dejamos tu opinión aquí abajo en los comentarios y como siempre agradecerte que te has molestado en ver este vídeo programa y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad porque ya sabéis que sólo la verdad nos hará libres un saludo gente qué opinas sobre mcdonald's comes ahí y y y y y Gracias.